Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, Maná Bendición de Dios. Venimos a ver otro nuevo caso, ahí le va a decir a Gaceli. Hola, muy buenos días queridos suscriptores, sean bienvenidos todos a un nuevo video. El día de hoy nosotros nos encontramos acá visitando una joven, ¿verdad? A Gladys. A Gladys, ella en el canal de Nancy Noriega, ella la ha grabado, ¿verdad? Por el día de hoy pues nos mandó una, nuestra suscriptora, Doña Connie, ¿verdad? Nos mandó a que vinieramos nosotros a verla a ella. Ella le mandó una, una ayuda, ¿verdad? Entonces nosotros ahora estamos acá, vamos a pasar adelante, a ver cómo ella se encuentra, ¿verdad? Vamos a ver. Mi hermana Priscila acompañando. Hola. Siempre los anda acompañando, la Priscila. Veníte a la vuelta. Sí. Muy bueno. Buenas. Buenas. Permiso. Permiso. Bueno. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Uno siempre dice que viene. Ah, que está malo. Dice que viene, ¿verdad? Dice que viene. Y pues, pues, el día de hoy nosotros le traemos una sorpresa, ¿verdad? Eh, nosotros, este, somos nuevos de un canal. ¿Cómo se llama un canal? ¿Hermanal bendición de Dios? Sí, hermano. ¿Ella es tu hermana? Sí, es mi hermana. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí. Ella ya está conmigo. Sí, estoy bien. Ah. Mucho gusto conmocerla. Y dice que yo pensé que estaba muy extraviado para darte. No, está bien fácil. Sí, está bien fácil. Yo, pues, pues, lo fácil es cosa. Sí. Está bien fácil. Yo, bueno, esto es lo que está haciendo. Es una sobrepunda. Ah, miren, ve. Ella hace, pues, este, sobrepunda. Ah, qué chulo el trabajo que hace ella. Pienso en ti, dice. Pienso en ti, dice. Miren qué. Está bien, ¿verdad? Más inteligente como ella. Es una sobrepunda. Qué bonito. Igual que mi mamá, ¿no te acordás que eso también hacía? Lleva sobrepundas, abonanteros, carteras, etcétera, todos. Sí, puedes. Qué bien, vea. Y una pregunta, ¿qué es lo que usted le pasó? Dice que yo quedé en tía de ras para una bala perdida. No se le postrena. No se levanta. Bien, me levanto. Me levanto y me lo postrena. Ajá. ¿Y ya tiene tiempo de estar en cama? 19 años. ¡Hala! ¿A la jovencita le pasó esto? ¿A los 19 años? Sí, puede. A los 19 años le pasó eso. Pero lo bueno es que ella mire el lucha para él. Ahí estamos luchando. ¿Es que no hace el bolsa? No hace hace nada. Pues fíjese que yo eso le estaba diciendo a mi esposa allá afuera. Le digo yo cuando venía, mamá, le digo yo, ella tiene todo el entusiasmo por salir adelante, a pesar de la incapacidad, o sea, se puede decir. Y uno hay veces que está alentado, se puede decir, uno se niega a veces. Y ella, pues, sirve como un ejemplo para la gente que está sana, pues, que puede valerse por sí mismo. Miren, ella hace sus trabajitos manuales, sí, a pesar de que está en su cama. Pero eso es que... Yo ya llevo 19 años. ¿Y eso no le pasó esto? Sí, ella tiene bastante. Pero sí, ¿se vende? Sí, gracias a Dios, vende. Sí, bendito Dios. Sí, gracias a Dios. Esta terminó un mantel. Qué bueno con las personas que colaboran con ella. Mira, esta es una pascua. Sí, sí, sí. Nunca había hecho una pascua. ¿Nunca la había hecho? No. Al puro tanteo la hice. Miren qué bonito. Miren qué bonitos. Ahí les estamos. Pueden apreciar la pascua que ella hizo. Dije que nunca había hecho una pascua. Pero hoy sí la hizo. Sí. Y le ha quedado bien chula. Ay, gracias. Sí, le ha quedado mal. Sí, le ha quedado mal. Ahí le ha quedado mal. Ahí le ha quedado mal. Pues cuando me piden, yo hago para vender. ¿Cómo haces mi trabajo? Esta es una sobrecunda. Esta es una sobrecunda. Ah, sobrecunda. Esta es una sobrecunda. Sí. Ah. Tengo una terminal. No, no solo es de la misma. Ese es un mantel que ya está terminado. O sea que cuando le piden, usted hace. Ajá. Este es un mantel que me pidieron. ¿Lo quieren ver? Ah, bueno. Pero como estoy sacando una sobrecunda, por mí que me pidieron. Sí, pues. No, o sea, ya no lo he dado que nos lave. Mira que lindura. Ay, bien grande. Ajá. Pero una mesa de seis días. Miren. Ay, qué lindo. Pero esto se lleva tiempo. Sí, eso se lleva tiempo. Ay, aquí está al revés. No, no. Como yo soy la que compra todo de mi trabajo. De su trabajo sale todo eso. Todo. A mí, mi familia no viene y me dice, mira, te falta esto, yo te lo compro. Sí, pues. Yo de esto voy ajustando poco a poquito, no, de comprar todo lo que yo utilizo. Lo que necesito. Y tal vez a veces ni compro todo. Sí. Porque sí se gasta. Y como eso se le va dando vuelta, ¿verdad? Sí. Para el dinero. Tengo que ir comprando más material. Sí, porque aparentemente, pues, puede... Negocio así es. Ajá, puede decir alguien para... Poquito queda. No es mucho lo que queda. Yo voy reuniendo a veces qué cinco, qué diez, poco a poco al mes para ir comprando lo que utilizo. Sí. ¿Verdad? Y a veces no se compra, pero ni la mitad. Sí, es cierto. Pues, el día de hoy nos mandó, este, nuestra sustentora, Doña Connie, ¿verdad? Ya, usted ya sabe de ella. Sí, conozca a Doña Connie. O llamada. Sí. Ella es una persona muy buena, ¿verdad? La verdad que sí. Sí. Bueno, le mandó, este, sobre. Claro, muchas gracias. Dice que lo utilice para sus medicinas o para su comidita, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Que le manda muchos saludos, que la quiere mucho. Ay, muchas gracias, Doña Connie. Que Dios me la siga bendiciendo donde quiera que ella se encuentre. Igual a ustedes por tomarse el tiempo también. De venir hasta acá a la casa. Que Dios me los bendiga. Sí. Pues, nosotros no se preocupen, porque nosotros lo hacemos con todo corazón. Créanme lo que nosotros, por eso hemos abierto ese canal, va, y le hemos puesto maná bendición de Dios, porque nosotros lo hacemos de todo corazón. Para bendición a las personas. Mire, pues, nosotros, pues, si más personas quieren ayudar a Gladys, pues, pues, ya saben, nosotros le hacemos llegar las ayudas a ella, porque ella sí lo necesita. Y saben lo que más ánimo da, que es una mujer luchadora, a pesar de que está en una cama, imagínense, ella está en una cama y es una mujer que lucha por querer salir adelante. Es un ejemplo a seguir, que a cualquiera, como ella, puede ser, puede ser algo que le puede servir a cualquier persona, como para agarrar ánimo y salir adelante. Ella, a pesar de sus dificultades que tiene en su cuerpo, ella lucha día a día. Imagínense, ella, allí donde la miran, ella lucha haciendo su trabajito para comprar su medicina. Imagínense, entonces, ese ejemplo hay que seguirlo, de luchar, luchar y subir hacia adelante. ¿Veas? Ahora pónganse a pensar, esta muchacha que está aquí, si ella anduviera caminando, ¿qué cosa más grande hiciera? ¿Veas? Entonces, Gladys, yo, es un gusto, realmente, verla conocida y espero en Dios, que no sea la primera ni la última vez de venir a ver. ¿Verdad? Que Diosito lindo toque esos corazones, ¿verdad? Y echen de ver que ella es una mujer que lucha y una gente así dan ganas de ayudarle, de cruzarla más, para que ella sienta amor y sienta más ánimo de seguir adelante y de vivir, pues. Ajá. Pues, la verdad que es de admirar, ¿verdad? Porque ella lucha y a veces, ¿verdad? Que hay personas que tienen sus, tienen la capacidad como seguir adelante y no hacen un esfuerzo, ¿verdad? Y ella, la situación como ella se encuentra, la verdad que la admiro mucho. Es un gran ejemplo para todos, ¿verdad? Porque sí, es bien inteligente todo lo que ella hace. Y, bueno, le doy las gracias también a doña Connie, ¿verdad? Por ese cariño, ese aprecio que ella tiene hacia las personas, ¿verdad? Y esa confianza que ella nos ha dado a nosotros de hacer, de venir a entregar esas ayudas, ¿verdad? Nosotros, este, lo hacemos de todo corazón, de entregar esas ayudas. Le agradecemos mucho por esa confianza que ella nos, nos ha brindado, ¿verdad? Gracias, doña Connie, que Dios le multiplique todo lo que usted hace por las personas necesitadas. La verdad que, que usted apoya a personas que sí, en verdad, lo necesitan. Como podemos ver el caso de Gladys aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Así es, este, bueno, hermanita. Si miras este video a donde estés, este, sabes, cuando quieras mandar una bendición también, aquí está Gladys. Gladys lo necesita. Si tú te toca el corazón, Diosito, allá donde estés, y quieres mandarle una ayuda, porque tú estás apoyando nuestro canal, eres mi hermana de sangre y de carne, y también yo te pido por ella, si quieres mandar una ayudita a Itá, y te saludo con mucho amor, y que Dios te cuide donde quiera que estés, donde quiera. ¿Algunas palabras que quiere decir Gladys para doña Connie? Pues que muchas gracias por las ayudas que siempre me ha dado y por esta ayuda, y que Diosito me la mantenga con salud siempre, y un fuerte abrazo. Bueno, como podemos ver, también aquí está la hermana de Gladys. Gladys, a ver qué palabras tiene ella. Pues yo nada más estoy eternamente agradecida con doña Connie, por la gran ayuda que le está brindando a mi hermana, y el gran apoyo que nos está dando también a nosotros. Muchas gracias doña Connie, no quiera que se encuentre, que papito Dios me la bendiga y me la pide mucho. Bendiciones. Y así, quieren manteles, solamente que se comuniquen, va. Ah, también, es cierto. Alguien que les guste. Esa es una entrada más para seguir apoyándonos también. Así es. Sí, así alguien, si alguien de los que miran este video, quieren colaborar con Gladys, pues. Comprándole un mantel, una mantana sobre ti, una mantita sobre ti. Cajitas manteles. Ya han visto varios videos que han sacado otras personas. Sí, pues. Sí, pues. O sea que Gladys está llena de sorpresas. Sí. Te pilleras también, ¿eh? Sí, qué bueno. Primero Dios venimos, esperamos un Dios, ¿verdad? Primeramente, venir nuevamente para que ella, después ella dé a conocer todo lo que ella hace, ¿verdad? Ajá. Ay, cuando ustedes quieran, yo les enseño mi trabajo. Y va. Ah, bueno Gladys. Los vamos a sorprendidamente sorprendidos de las cosas y de la maravilla que hace usted por medio de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que le da la fuerza, el aliento y el don también de ser la cosa. Sí, eso sí es. Así es. Dios lo bendice a uno de muchas veces. Sí, perfectamente. Dios es lindo. Él es maravilloso. Él no lo desampara a uno. Bueno, amigos, nos despedimos, ¿verdad? Dios es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. Es maravilloso.